Se atreven a desafiarme Sus armas más poderosas los destruirán Y los mutantes ya no temerán más ¡Deténgan esa cosa! Empieza la liberación de los mutantes Iniciación de secuencia de lanzamiento acertada ¿Qué pasa? Lanzamiento en T en menos tres minutos Estas cosas se han activado solas ¡Elimiten computadoras! ¡Cancelen procedimiento de lanzamiento! ¿Cuánto falta? Unos segundos No puede ser Los misiles están dirigidos hacia nosotros ¡No puedo! Lanzamiento en T en menos dos minutos treinta y un segundos No funcionó Algo está manteniendo los circuitos ¡Todos fuera! ¡Muévanse! No veo a nadie Él estuvo aquí Aún puedo olerlo ¡Oh, qué valiente mundo nuevo que tiene a tales personas en él! ¡Magneto! Me alegra que hayan decidido unírseme en la liberación de la clase mutante Hoy empieza un mundo nuevo para todos nosotros Un mundo donde no necesitamos escondernos ni arrastrarnos de miedo No sé de qué agujero ha salido Pero nosotros no creemos que los misiles vayan a liberarnos Entrégate o te atacaremos Espero que quieras ser atacado Esta es la última advertencia Esperaba que Javier se hubiera dado cuenta de que su infantil búsqueda de coexistencia pacífica con los humanos era inútil Supongo que una guerra civil es tu solución Es mejor morir de pie que vivir de rodillas ¡No puedo moverme! Díganle a Javier que ahora soy más fuerte Que he sanado de nuestro último encuentro y que tuve tiempo para prepararme Díganle que aquellos que se me opongan son traidores a la clase mutante Y que no tendré misericordia Si Charles Javier sueña con la paz entre humanos y mutantes Su visión pronto se convertirá en una pesadilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!